Hace poco anunciamos la renovación y la construcción de todas las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Puebla, con una inversión de 280 millones de pesos, y hoy venimos a entregar la primera de ellas, se trata aquí de la Comisaría Sur, la cual se ha construido nuevamente con una inversión de 22 millones 400 mil pesos. Con esto, yo estoy seguro que las compañeras y compañeros policías que se encuentran aquí presentes van a poder mejorar su servicio, dar una respuesta y atención más rápida y cercana a las y a los poblanos del sur de la ciudad de Puebla. Esta obra se ha esperado por muchos años, acabamos de ver las imágenes y son más que elocuentes, se encontraban en condiciones pésimas. Y ustedes, las compañeras y compañeros policías aquí presentes, usuarios de las diferentes zonas, se merecen instalaciones dignas porque ustedes son policías dignos. Necesitamos una policía de 10 y por ende también tenemos instalaciones de 10. Esta comisaría, amigas y amigos de los medios de comunicación, es la Comisaría Sur, que está quedando de 10 y por supuesto será para las zonas 7, 8, 9 de la Policía Preventiva, para Tránsito, para Grupo Especial Águilas, para la Unidad de Atención a la Comunidad Escolar y también en Juzgado Cívico. ¡Gracias!